Pero ya llevo tres años sin parar y creo que ya mi cuerpo ya me está diciendo ya bájale. Los problemas de salud de Gabriel Soto han encendido las alarmas de la prensa. Esto luego que el actor compartiera que hará un retiro temporal en su carrera para atender unos problemas de salud y evitar llegar al quirófano. Pues dijo, las dos hernias en las cervicales que tiene no es fácil ni sencillo. Ante esta noticia, los reporteros no pudieron resistirse a preguntarle a su expareja Geraldine Bazán si estaba al tanto de esta situación. Pero sin entrar en detalles, ella respondió, Esos temas se tratan en privado. No obstante, se mostró positiva y confiada de que todo saldrá bien para él. Pero nada, todo saldrá muy bien. Por otro lado, ahora el problema sería el retraso de la boda. Porque si se va a operar otra vez, se tardarían un tiempo para casarse. Por su parte, Irina Baeva, la flamante prometida de Soto, reveló que durante las grabaciones de la telenovela Mi camino es a Marte, él experimentaba dolores que inicialmente pensaron que eran solo contracturas. Sin embargo, tras varios chequeos médicos, le diagnosticaron las dos hernias. Aunque Irina dejó claro que no es una situación grave, está claro que Soto está tomando su salud seriamente. No es nada grave, no es nada complicado, va a estar muy bien. Y el público también, pues con las declaraciones de la rusa, varios internautas pusieron en tela de juicio su amor por el actor. Cabe mencionar que desde mediados de agosto, Gabriel Soto ya no se había anticipado su diagnóstico, asegurando que estaba cumpliendo al pie de la letra las indicaciones del médico. Sin embargo, el asunto parece haberse complicado al punto que ya se encuentra alistándose para entrar al quirófano. Fácil y sencilla no es la cirugía. Tengo toda la fe que voy a salir de esta. Esperemos que con los medicamentos y los tratamientos que estoy llevando, pueda salir adelante y estar de regreso muy pronto, dijo el actor. Así que mientras el galán se toma un descanso para cuidar su salud, sus seguidores esperan ansiosos su regreso a los escenarios y la pantalla, con la esperanza de verlo recuperado y lleno de energía. Que se mejore pronto. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Luis Miguel sufre ataque de tos en pleno escenario tras ser hospitalizado. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.